Doctor, ¿la medicina alternativa funciona para curar el cáncer? Esta es una pregunta muy frecuente que escuchamos en todos nuestros pacientes que acuden a Mundo Sin Cáncer para tratar de evitar una cirugía, una quimioterapia o una radioterapia. La medicina alternativa es la rama de la medicina que, como su nombre lo dice, te ofrece otra alternativa a los tratamientos convencionales. Es decir, rechaza los tratamientos convencionales y propone una alternativa para poder reemplazar estos tratamientos oncológicos. Sin embargo, existe otro concepto llamado oncología integrativa que es algo totalmente distinto a la medicina alternativa. La oncología integrativa es la rama de la medicina que no rechaza los tratamientos convencionales para el cáncer pero los combina y los integra con algunas terapias integrativas o naturales sobre todo a base de cambios en alimentación y suplementación para que el paciente pueda responder de mejor manera a los tratamientos oncológicos sin dejarlos de lado. De esta manera, logramos, por ejemplo, reducir los efectos secundarios de la quimioterapia como son las náuseas, los vómitos, la inflamación hepática, el estreñimiento, la caída del cabello, solo por mencionarte algunos. Hacemos también que los pacientes oncológicos se recuperen de forma más rápida de una operación o también hacemos que el paciente disminuya los efectos secundarios de la radioterapia como son, por ejemplo, la prostitis, la cistitis, el daño en la piel, las quemaduras de las mucosas, etc. La oncología integrativa es la rama de la medicina que no rechaza los tratamientos convencionales para el cáncer pero también está abierto a los tratamientos naturales o complementarios pero siempre haciendo un estudio juicioso de la evidencia científica. Si te parece interesante esta información, recuerda, sígueme, comenta y comparte para más videos.